Una riña sangrienta en la que intervinieron mototaxistas y cholos se registró en la entrada del fraccionamiento Aguayo en el municipio de Santa Cruz, Jojocotlán. El saldo de este enfrentamiento fue de dos personas macheteadas y al menos ocho heridos por golpes. Policías estatales respondieron muy tarde al llamado de auxilio de la ciudadanía, por lo que no hubo detenidos. La Policía Municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, no intervino en la recuperación del orden público. Carlos Mauricio Morales y Pedro Juan Manuel son los dos heridos graves. Con información de MBM Televisión.